¡Au! Oye, ¿qué estás haciendo acá? ¡Au! Mi casa, Marginal. No mames, neta, mi casa, güey. Si pagara la luz, ya te las pinches me la vas. Bueno, gente, tristemente, tristemente se le fue. Te explica tu situación, Icarus. Bueno, la luz petó, banda. Defiéndete. Y de hecho yo cuando regresé, estábamos en la edad de piedra y estos güeyes ya construyeron un pinche castillo aquí. De hecho, se puso bastante sexy la cosa. En lo que Icarus se fue, movimos un chorro de cosas. Bueno, que digan así. ¡Ay, qué cabrón, güey! ¡Qué avance! ¡Qué planeta, Vegeta! Bueno, la neta, ¿no? Pero pues cada quien estuvo haciendo su haracle. De hecho, Krauser, enséñame. Yo quiero que vean en mi video qué chingados hiciste. Primero acá tenemos, vamos a hacer una sala de tele aquí. Pinche chingona, güey. Acá con el silloncito. Aquí el play y luego unas papas. Acá tengo mi pinche cama para echarme los vuelos. One V One con el Carlos, güey, aquí en la cama. ¡A huevo, güey! ¿De cuál es One V One, güey? Pues de los que quieras, güey. De los chingos. Espadas. Ah, no. Están agarrando a... Podemos agarrarnos espadas. Y luego el Krauser es esta misma, güey. ¿Sí me puedo tirar sin pedos como de Iber Splash? Sí te puedes lanzar. ¡Aaah! A ver, déjame, tiro. No tiene jefa. Bajas un poquito y ya te... ¡Aaah! Güey, güey. Güey, también se siente bien culero, güey. El oscuro sintió la presión, güey. Y acá, gente, pues ya estamos en una pinche mina que... Ahí era un zombi atrás de ti, güey. Ah, cabrón. Espérate. Ah, chingue su madre. A ver. Venga. Ya, ya, ya. ¿Viste que ya no se nos dilata la onda? Y bueno, el Carlos, gente, cagó. Cagó la surprise que hice en el capítulo pasado. Y ahí le fueron a decir que era una trampa, pero pues... ¡No, no me dijeron, güey! Pues, pa' qué... Verga, pues yo no sé, güey. ¿Qué chingos? Yo voy a ir a ver eso. Es que hay un pinche letrallito que dice... Carlos Egeo, ábreme. En el nombre del boli. Es que, bueno... Yo lo puse, pero pues vamos a abrirlo, güey. Para que la pinche gente vea qué pedo, güey. Que ese es el pinche tesoro de la juventud. A ver, güey, vamos a ver. ¿Son unos irons? ¿Los irons que me debes, güey? Son los irons que te debo, güey. Güey, pinches trapas, güey. Esos irons nunca van a regresar, güey. Hay tu pinche zombi afuera, güey, esperándome. ¿Eh? ¿Qué? Que ya no se pone celosa la negra, güey. A ver. Hicimos su pinche... Mira, de acá vio la casa. Mira, Krauser, Krauser. Desde acá se te ve lo puta, Krauser, dice el tío. ¿Dónde? ¿Dónde? Voltea, ¿dónde está tu cuadro, güey? Pero por el vidrio, enfrente, güey. ¿Por qué? Ay, a la luz de la noche. Dice... Mírame acá estoy adentro y luego aparte está un pinche zombi, güey. Aquí esperándome, mira. Ah, ya te vi. Es una calavera, güey. Carlos se equivocaba, güey, pero no hay unimadres. Ah, güey, un pinche comrecito, cabrón. Verde, güey, me siento especial. Qué chingados, a ver, espérate. A ver, se voló esto y luego qué es... ¡Ah! No, qué detallazo, Krauser, ¿no? Qué chingón. Muchas gracias, ¿no? Bien chingados. A ver, gente. Obviamente, para saber qué había ahí, los que no vieron mi capítulo pasado, pues tienen que meterse al vidrio del carro. Sí, güey. Muy buena, eh. Muy buena. Y si me la rifé, pues vayan y déjenme un like. No, sí, sí. Si se la rifé, vayan y denle un like al... Ahora, pinche tío, voy a ir a ver tu casa, tío, porque no sé qué hiciste tú, güey. ¿Esa es tu casa? Oye, sí es cierto. Oye, acá hay en Slender. Acá hay en Slender. Vamos a matarlo, Carlos. ¿Neta? Ahí voy, voy, voy. Dale, dale. Porque nos faltan más ojos, güey. No tengo espada, güey. Yo sí traigo. También ya me dijeron cómo chingados hacemos. Tío, tío, tío. Verga. Está bugueadísimo el pedo. Un generador de... Un generador de ojos de Enter, güey. Yo los he ido con los... Se teletransportó bien cabrón. Güey, está bien cabrón este... Güey, le está valiendo verga. ¿Ya viste? Ven punta de la chingada. Es que están muy densos, güey. Están muy densos. Eso es lo que pasa. Se me hace que está bugueado. Se me hace que está bugueando el cabrón. No, yo me llamo por mida. No, Natal. Está huyendo, güey. Como no tienes una idea. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Dónde están los oscuros? A la verga. Bien lejos, güey. Dinero, 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 dinero. Ah, ya los vi. Ya los vi, ya los vi. Dale, dinero, dinero. Está encabronado. Verga. Aprende algo de dinero, güey. Chigoku. A la verga, güey. Verga, güey. No, está cabrón, ¿eh? No, pues alcánzalo, güey. A la verga. Ven acá, puto. Verga, se va a mover. Dale, 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 dale. A la mierda. No mames, güey. Es que no hay... Espérate. Me siento como pinche Mayimbu. Mira, en caso de que pase cualquier cosa, yo me llevo toda la comida. No se preocupen. Ah, no mames. Verga, güey. Va lejísimo. Es el hijo de la ría. ¿Dónde quedó? Ahí está acá. Verga, güey. Pégale, güey. Está bugueado este pedo. Anda, anda medio bugueados estas madres, ¿eh, güey? Sí, sí, anda bien bugueado el business. ¿Dónde quedó, güey? Vale, madre. Madre, ¿se iría para abajo? ¿Dónde estás, mierda? Cualquier cosa no se preocupen. ¿Qué pedo? Carlos, ¿estás de acuerdo que nos acaba de vencer un Slender? Güey, pero es que le valió madre. Literal. Ah, pendejo. Es que no era. Se teletransportaba bien cabrón, pinche Icarus. ¿No creas que...? Ahí está. ¿No creas que cualquier chingadera, eh? Se puso pinche Icarus. ¿Cómo le hago para que lo que se hace como madera se vuelva... Lo puede este... Para volver a cosechar cacarrotes. ¿Cómo, cómo, cómo? Para volver a cosechar como que... Como para... Venga, güey, ¿cómo se le llama este...? ¿Quiere crear madera a base de dinero, güey? No, no, no. ¿Dónde está sembrando, güey? Se quedó como acá, como medio culerón. Ey, pinche tío, manda este cabrón. Ah, con el... Ah, con el asadón. ¿Qué se llama? Con el... Ajá, con el asadón, güey. Con el gatillo izquierdo, güey. Pinche tío, parece que vas a sacrificar una virgen aquí, güey. ¿Qué pedo? Con tanta pinche veladora. No mames. El tío Satán. A ver, a ver, a ver. Quiero ver, quiero ver. Ven a ver la casa del tío Satán, güey. Y aquí nos estamos viviendo en la casa entre Krauser y Carlos y yo. Krauser es el que habíamos avanzado. Oye, ¿es un perro ese tío o es el mío? Es el mío, güey. El tío ya... El tuyo ya no existe, Krauser. Es cierto, gente. Lo mataron. Lo mató el Carlos. O sea, ¿qué pedo? Ah, espérense. Habían unos perros sin ser, güey. No, este... Acá están unos perros, pero yo ya tengo mi perro. ¿No me lo mataste, va, Carlos? No. Y luego le digo... Hay dos. No sabes qué, mejor se veían por uno porque sí lo maté. Sí, güey. Sí, sí, sí. No se merece el regalo que le dije. No se lo merece. Se lo robaré al rato, güey. No, no, que no se está loco. Ya, lo que sea, lo que sea no se revuelve. Ya, déjame chingo. ¿Qué pasó, pasó? ¿Qué te quita con el diablo se desquita o cómo? Lo que pasó, pasó. Necesitamos más madera acá. Ay, sí, tenemos madera. Entre tú y yo. Está bien feo. No sé qué. Dices que arquitecto viene a poner unos escalones acá. ¿Qué buena? Esta es parte de mi cuarto. Ojalá que les va gustando. Poquito, poquito, anda. Nomás que necesito. Quiero irme a darme una vuelta. Nomás voy a dejar aquí. Gente, vean. No quedó sexy. No se puede dormirse en la noche. Pero acá es como para que te duermas y veas a las estrellas. Acá tenemos pinches cofres que nos van a servir para llenar a nuestros millones de diamantes. Nuestros corazones. Nuestros corazones. Acá tenemos todas las madres disques especiales, según yo. A ver. Y acá, pues, más pendejadas. Voy a hacerme un pinche Picasso. Obviamente acá tenemos la bajada. Entonces, Icarus, ¿acá me puedo meter a tu cuarto? ¿Desde dónde, güey? ¿De quién es este cuarto? No, este es mío. De hecho, creo que este puertito la puse. No sé si conecta al de... Mira, si le hacemos un hoyito, así va liéndonos verga. A lo mejor si pasamos al del Icarus. Sí, más o menos, güey. A ver, ¿qué pedo? A ver, en la culera. La neta. ¿Qué estás haciendo, güey? ¿Y tu cuarto? Así no. Como que no tiene cuarto este, güey. Bueno, ahí la etapa es crucer. Voy a bajar aquí, güey. Ahí, Icarus. ¿Qué pasó? ¿Y tu cuarto? Apenas lo estoy haciendo, güey. A ver, está en diseño. ¿No iba a estar acá arriba? Sí, por eso está ahí arriba, güey. A ver, güey. No, güey, le gusta. Es hippie, Krauser. O algo por el estilo, yo qué sé, güey. ¿Es qué? Es como hippie el pinche... Porque tienes un piso acá muy exoticón. Como... Como diabólico, ¿no? Yo a todo le quiero dar cara diabólico. Es que todavía no lo... Todavía no lo termino de rellenar, güey. Pero... No, no, no. Pero acá va mejor. Porque para que estés al nivel de aquí, del negro. Ve, porque acá está el del negro. Y si te metes por acá, está el mío. Verga. Yo me acuerdo, güey, que ahorita cuando el Icarus petó... Vi una chingadera a otras puertas del infierno. Vi un Enderman, vi un Creeper. Que estaban teniendo la vida loca. Así es que voy a ir a asomarme. Oye, pinche Carlos, ¿enterraste un horno? Qué cagado. No, pues no, güey. La neta me valió verga y ahí sí lo dejé. Ah, no. No los enterraste. Son los pinches hornos acá. ¿Y esta puerta, para qué la pusiste? ¿Para que te lances? Pues puse puertas a lo pendejo, güey. Es que me sobraron un chingo. Y dije, no, pues yo... Ah, típico. Típico. Bueno, gente, yo necesito el arco. Eh, hay que admitirlo. Estábamos aburridos en lo que llegaba el Icarus. Espérame, tío. ¿Revisaste de qué chingados es cada pinche sembradío? Sí, abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. No, no, abuelo, abuelo. Ok, no, esta sí tiene que ir aquí. Vamos a ver. A la verdura. No, no, chingue su madre. Ah, era por aquí, banda. Aquí era donde vi las pinches puertas del infierno, parte 3, otra vez. La parte como 20, güey. Verga, de las puertas del infierno, cara. Ay, pues, ¿qué va a hacer aquí? Ay, no, no quieres venir, papá. ¿Dónde? Acá, ¿dónde está el pinche diablo, güey? Pinche belcebubulú, güey. Yo quiero hacer una pinche comida acá bien pincheope, güey. Pues, fíjate en la mesita de crafteo, güey. ¿Qué es lo que tienes que hacer para una comida bien densa, bien oscura? Ah, el tío de... Voy a estar nuevo bien rico, güey. Ya valió. Una comida bien, supometo. Güey, yo no he cenado, güey. Voy a tener que volver a subir, güey. Aquí traigo comida, por si quieres. Es porque ya cenaron, ya cenaron, culero. No, pues, a ti se... Hubiera cenado lo que te volvía la luz, güey. Yo no he cenado. ¿Ve, te fuiste a cenar? Yo tampoco he cenado. No, yo tampoco. Sabes que lo peor que tengo gastritis, no me debería pasar las pinches comidas. Y luego, ¿qué vamos a hacer, güey? Nadie se debe pasar las comidas, claro. ¿Y qué, con la gastritis no te puedes tocar, o qué? A lo bueno... Mira, güey, ya tú ya sabes que soy un puto cerdo, ¿no? Que me como pinches 20 burritas. Sí, güey. El pedo. Güey. Güey, desde que supe que comías panuchos, güey. La neta, yo sabía que eras un cerdo, güey. Güey, escucha. Güey, tuve que pinches, este... Ahorita comer yogurt, güey. Con fruta. Con granola, güey. Ah, cabrón. No, pues, sí, sí. ¿Por qué? No mames. Ese cambio de vida tan drástico, Krauser. Está adieta. Para mantener la línea, ahorita como ya entro a clases, ya Krauser papi ya quiere ir a romper corazones, güey. Y tú eres palito. Quieres ir a romper pusis. Tengo que ir a darle de comer a estos puerquitos porque como... Oye, si ya los tienes bien abandonados, ¿eh, tío pinturillo? Oye, ya, 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 ya. Se está aventando. Mira cómo están buggeados. Mira, mira cómo los tengo. A ver, gente. A ver. Vamos a dejar esto. Vamos a subir esto. Verde. Vamos a comer a mis vaquitas. Vamos a llevarnos para que ya vete, ¿no? Tengo teor... Yo siento que todos estos animalitos son míos. Tengo teorías, güey. Easter eggs y referencias de que todo es una misma mina controlada por el mismísimo diablo, güey. Qué verga. ¿Quién es el del texto azul? Este... Creo que soy yo, güey. Ahí te digo. No, pero no. Soy yo, güey. Creo porque el azul es mi color favorito, güey. Te vi, te vi. Yo te vi, yo te vi. Yo te vi llorando. Oh, sí. Pero te dejé de ver, negro. Ay, Krauser, no. ¿Ya se están tocando ustedes, güey? Es que estaba bajando, pues ya. Todo nació del amor de un diamante, güey. Van a decir que soy la puta, güey, del Minecraft. Pues es que hay algo, creo, güey. Pues es que hay algo ahí, ¿eh? Hay algo de cierto, güey. Hay algo de cierto. ¡Pora, pinches vacas! Reproduzcanse, malditas. Yo como siempre, güey, neta que soy como niño topo, rata, güey. Siempre me termino yendo a las minas, güey. Eres topo, güey, niño topo. Yo quiero ir a las minas, oscuri. Pues métete a la mina, tío, nomás que... ¡No mames! Regresé a la cueva, güey, donde creo que... Donde me morí, güey. Y revolví al pinte al mismo punto, güey. ¿Para algo pasan las cosas, güey? Quiero unir tu pinche mina con la mía, Carlos, pero no... Ay, yo como. No, pues que tampoco... Pues pícale, güey, pícale hasta que más no poder. A ver... Es que no sé dónde estés, güey. Mi pinche casa está bien gatilla, güey, pero... Un día será una casa... Honorable. Pinche tío, ese que se estaba quejando de... No, es que ustedes no les gustan sus pinches casas de infonavit y que la verga. No, no agarro confianza, güey, de cómo pasarme por aquí. El camarero trae un pinche jarrosito de agua. A ver, déjame ver si ya está... Mira el perro dónde está. Ya tengo, ya tengo, ya tengo. Vamos a subir por acá, por acá hay agua. Ah, no valen pito. ¿Cuándo hay agua es buena señal? ¿Qué más me llevo? No, pues yo creo que ya. Ahí te voy yo oscuro. ¿Cuánta agresión, pinche Icarus? ¿Qué pasó? ¿Por qué que no valemos pito? Es que me desaparecieron la... ¿Cómo se llama? La caja de crafteo, güey. Se la llevaron, culeros. Ah, pues hay un chingo, güey, ahí abajo. Ah, no sé, ya vi, ya vi qué business. Ahí voy a pegar contigo. Ahí ya te vi, negro. ¿Ya me vieron? Tío, no sé en qué punto me metí. No me metí hasta el mero fondo, eh. Yo no te recomiendo meterte hasta allá, güey. Yo me metí a medio camino. Allá por tu casa, ¿verdad? Sí, pero a medio camino, güey. Es que hay como tres opciones, güey. Y no mames, por aquí me morí, güey. Qué poca madre, güey. Estoy recordando, güey. El dolor, güey. El sufrimiento. Vamos a ver si lo podemos encontrar. En las tocadas. Sí, güey, sobre todo. ¿Cómo me bajo? Oye, Krauser, ¿te estoy viendo? ¿Eres verde? ¿Verde? ¿Te la muerde? Creo que soy verde. ¿Cómo me bajo? Pues te digo, porque ya llegué a tu mina, güey. De hecho, ya te vi, Krauser. Muy pedo. Nada más no sé por dónde bajaste, güey. Yo tampoco sé dónde estoy. Ay, güey, pinche. Ah, 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 estás muy cerca de mí. Ay, ay, ay. 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 6. Espérate, cábase a mí, güey. Cábase a mí. Espérame, Krauser. ¿Estás por en medio por donde la abrí la otra vez? Sí. Sí, más o menos, tío. Vamos para acá, banda. Vamos a sacar arena. Arena a tope. ¿De dónde la vas a sacar? Pues del desierto, güey. Ah, ya venía que quedaría con Krauser. Tenemos un pinche desierto ahí. Ya venía que quedaría con Krauser, güey. No, no, no. Tenemos un pinche desierto ahí al lado. No, sinceramente, tío. No me vas a hallar, güey. Me fui bien pinche hondo. No, haz lo que tengas que hacer, güey. Pinches nomás no lo encuentro, gente. Ah, Krauserín. Yo sé acá dónde estás tú, mira. ¿De dónde? Ah, pues ahí es donde está el tío, güey. Vas a encontrar. Junta las minas, güey. ¿Tú eres el azul, tío? No, se me hace que yo... El azul es el oscuro. El oscuro. Pero espérame. Mira, yo aquí traigo velas, traigo picos, traigo comida. Traigo unos tacos, güey, comida. Chica de su madre. Igual traigo velitas, güey, pero... Mira, aquí está... Aquí está enfrente alguien de mí. Traigan carbón, eh, porque ya casi no tenemos velitas. Sí, ya casi no tenemos carbón, güey. Por eso bajamos también. No, yo quiero ir a una aventura, güey, pero... Mira, mira. Oscurín, tú, Krauserín. Pero no hay nada por acá. ¿Qué? No te veo, güey. Mira... Ay, mira, aquí hay algo. Ay, ya te vi. ¿Eres el negro? Ay, huevo. ¿Qué pedo, pinche boli? ¿Cómo estás? Pinche boliño. Ya se encontraron. Ya me encontré, boli. Ahí está una extensión, eh. Te dije, güey. Todo el mundo está conectado... Todo está conectado por el mismísimo diablo. A ver, tío, acaba hacia donde yo estoy. A ver, espérate, Krauser. Déjame agarrar este. Estoy agarrando a Airon. Ya te vi, Krauser. Siento que estamos... Neto, hasta más es que estamos... Bien pegaditos. Voy a acabar cerca de ti, espérate. Para tocarse. Sí, machín, güey. ¿Y tú qué estás haciendo, pinche Icarus? Fui por arena. Ahí es todo pinche... Es que acá hay grava, güey. Aguas con la grava, eh, güey. Sí, güey, estamos cerca. ¡Krauser! ¡Ah! Ya se van a besar. Bien intenso. Ya se van a sacar los tres, güey. Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Todo está pinche conectado, güey. Qué verga. Aguas con la pinche lava. Ah, cabrón. ¿Cuál lava? No se vayan a matar, culeros. Sí, güey. Espérate. A la madre. Vaya, acá hay un chingo de esto, güey. Mira, Krozer, ¿ven? No estás desmadrando las veladoras. Mira, vengan, pendejos. Les voy a enseñar algo para que no... Para que no le van a desmadrar ahorita. Voy. Acá abajo, pinche. Creo que se va a faltar. Estamos agarrando este... Carbón. Carbón. Uy, ya, no sé qué verga. Van a encontrarse una pinche cajita, güey. Con un pinche... Zombie girando a la velocidad como... Ah, un spawn. Sí, güey. Acá, porque no le quiten las pinches... Mira ahí, güey. Ah, sí, pues es el spawn, güey. Sí, güey. Oye, esto... Te lo quitan las veladoras. Se van a morir, güey. Esto lo necesitamos, ¿no? ¿Qué es? Esta pendejada, pero es que me pico en el de ahí. Sí, pero necesitamos pico de diamante, güey, para quitarlo. Ah, sí. Perdón, güey. Perdón, güey, fui yo. Pero te digo un secret. Que ya no sé cómo verga vamos a salir de acá, güey. Ah, todo está conectado. Todo está fríamente calculado, güey. La monarquía española. Ey, en caso de un pedo, aquí traigo comida, traigo unos burritos de rojo, unos montados. Ey, ya, el tío ya nos dijo como ocho veces eso. Es puro, es puro, es puro. Espérate, güey, espérate. Ahora que fui con mi señora acá, pinches, este, off topic, güey, en el capítulo, güey. Sí, güey. Este, en el mercado que está cerca, güey, vendían asadero, güey. Verga, güey. ¿Cómo compraste, güey? Es chihuahua, güey. No traía dinero, güey. ¿Cuánto costaba el asadero, güey? No, 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 no pregunté, güey, pero, pues, porque no traía nada de feria, güey. Ajá. Pero para el próximo fin de semana, güey, que me lance, voy a llevar dinero, güey, para comprar asadero. Erga, sí, güey, neta, vas a enamorar a tu señora por segunda vez, güey. ¿Con asadero? Sí. Con asadero. Oye, hay mucha lava cerca, güey. Hay un creeper cerca, culeras, nomás de men. Yo sí, güey. Oigan, han estado desapareciendo partes de la construcción, güey, qué chingados. ¿Por qué? Hay un quinto paleto, güey, saboteando todo. Es el blue, güey, desde el cielo. Sí, es el blue, güey. Desde la otra serie. Ah, huevo. Y creo que ya encontré a Iron, a huevo. O sea, Iron, hay un ching. Un cofre, un cofre aquí en medio de la nada. Ah, cabrón, ¿neta? Te voy a agarrar, sí. Un cofre, un cofre. Ah, se hace cuenta que hay, este, tierra, güey, abierta, así como en forma de cruz, güey, bien satánico. No mames. Ah, es que Carlos que acabó su pinche tesoro. Qué chingados, güey. Ah, no, no mames, no creo. ¿Cerca de la casa? Sí, güey. Ah, no, sí, güey, güey. Prente de la granja, ¿no? Ah, sí. Chícaros, ya encontré pinches pistas de otra vida en Minecraft. Pintas de Blue. Pinti satanás, güey, me habló y me dejó un cofre, güey. Pues yo creo, casi casi. Hay un chingo de Iron, pero, puta, ¿cómo lo vamos a agarrar? Tapa toda la lava, güey, es que la lava no la necesitamos, pinche lava marginal. Yo estoy tapando la lava lo más que pueda. Vas a estar ahí, la picas, güey, sin querer, y órale, puto. Pero sí, de hecho, güey. Te vas. Te vas, te vas. Mira qué chingón se siente, ya sabrán más o menos. No, es que pedo, ¿cómo está el rollo? Que se siente bien culero, que estás como pendejo ahí sin saber qué pedo, ni con cuál le picas para brincar, ni qué chingón. Anda, quédate que la pinche. Ya, mínimo, ya sabes traerte unos panuchos y unos tacos, ¿no? Sí, no sé, sí, sí. Oye, a huevo. Ahí está. Ok, güey, nomás que me arrepentí de haber bajado, güey, güey, vine a la misma pinche escueva. ¿Cuánto por está, güey? Chinga su madre. Ya tenemos este pedo. Oh, el oro no lo puedo quitar, ¿verdad? Con uno de Iron, güey. Ah, mira, aquí están los hornos. Ah, pero no tienen pinches nada de carbón, pinches marginales. Pues ahí vamos, güey. Estamos consiguiendo, papá. No que tú, pinches decorando. ¿Qué estás haciendo? Pues es que, güey, no, no, acá no se arma, güey. Pinche la serie de la Iron, güey, deberíamos haberle puesto, güey. Es que sí encontramos un chingo, güey, pero... Y luego los golems, los golems son maricones, güey. Se está batiendo el agua. Los golems son maricones, güey. ¿Por qué? Neta, todo lo que te fuiste, güey, estuvieron pinches tocándose con unos creepers y no hicieron nada. ¿Neta? Sí, así, machín, güey. Yo necesito salir. Sí, de hecho, yo voy a salirme, güey, a agarrar lo que necesitaba. No, pues su cava hacia arriba, güey, otra vez. Oigan y el pinche... No, qué pedo, güey. A ver, esto es un reto para mí, señores. Es que eso, gente, es un error muy feo. Yo siento que debemos empezar a minar en orden, güey. Pues sí, pero pues... ¿Quién se va a animar a hacer eso? Pues no se arma. Pues yo lo estaba haciendo, güey. Y el... ¿Cómo se llama? Y el Titanfall. No, y el carbón, qué verga. Se lo chuparon. No, dejó de haber carbón, güey, neta. El quinto paleto se lo chupó. Ay, güey. Se lo están mamando ustedes, no mami. No voy a salir de acá, gente, estoy perdido. Para despertar el misterio. Alguien le voy a robar, güey. Mira esa cosa roja, oscuro. Tío, 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 tío. ¿Dónde estás, tío? Pásame un taco, güey. Tengo hambre. ¿Ven? Te digo que el croce se vino sin lonche. Es que yo venía acá súper ordenado. Y decía, no, porque el pedo acá subo. No pasa nada. Para los lonches, güey. Pasa de un pinche taco. Yo pensé que iba a salir de aquí, güey. Pinches monarquía española, güey. ¡Ah, ya! Mira esa cosa roja que hay, oscuro. Acerte, sí, quítala, tío, está bien. Lo siento, puerquito, debes morir. Ay, pinche mierda. Ahí está. Ay, güey. ¿Cómo me voy a salir de aquí? Me la peló la pinche una vez más, güey. Vale, güey, gente. ¿Cómo vamos a salir de acá? No, pues yo voy a salir, Icaros. Y no me preguntes por dónde, porque hice un desvergue, güey. ¡Ah, güey! Ya llegamos, banda. Puta madre, güey. ¿Para quién están queriendo chingar? ¿Qué? ¿Qué pedo, pinche Icaros? Por aquí, pues. Ah, ¿te vas a poner bien pinche elegante, güey? ¿Bien sexoso? Sí, sí, sí. Verga, parece que parece la torre de Iron Man, güey. Verga, no. Sí te vas a poner sexy, güey. Chale, ya vi que... Tengo mi ego bien cabrón. ¿Para pasar desnudo, güey? Por el balcón. Sí, sí, a huevo. Tocar la misma gente porque... Vale madre, güey. ¿Para qué se llama en roja? Pinche Krauser, eres un arquitecto fracasado, Krauser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me robas, güey. Me tienes robar, güey. Frente. Roba diseños el Krauserín. Frente al Icaro, no, güey. Frente diseños, cabrón. Si yo hice mi cuarto, ¿entonces que tú? ¡Oh! No, no, no. Pero nada que ver, Krauser. Nada que ver. No, así está sexy. El que sí está sexy es el que está rifando al Icaro C, la neta. Sí, sí, la neta sí. Pero lo que trae el Krauser también está chido. Vamos, el mío va a ser el más gato, güey, la neta. Te encontré, güey. Ay, el gato es el mío, güey. A ver, déjame ver. Pues es que, según tú, tío, te quisiste independizar. ¿Qué? Porque nuestro pinche, nuestra casa de infonavite. Ya salía, güey. Pero es que también, güey, pinches casas que están haciendo en la misma casa no son marginales, güey. Neta. Pues nos gusta vivir juntos, güey. Como Willy y vinguetas. Era lo que te iba a decir, tío. Cuando nos vayamos a Los Ángeles, güey, vamos a vivir juntos, güey. Oye, pinche Croser, ¿cómo saliste? Fácilo, güey, pinches de familia, güey. Pinche Croser. Todo enojado, güey. Digo, ¿qué? Sí, 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 ya, espérate. Ey, que va a ser bien tu cajita de cristal, princesa. Es que es lo que tú no sabes. Es una Barbie, güey. No tengo secretos, güey, para ustedes, güey. Por eso va a estar acá de puro cristal, güey. Ay, güey, güey, se le van a ver los diamantes desde acá. No hay secretos para ustedes, güey. Muy bien. Pero ella prefiere algo más acogedor acá, sex. Sexual. Yo prefiere algo más pinche oscuro, güey. Esto es acogedor, güey. A ver, piedad musgosa. ¿Qué chingados vine a hacer? Ah, sí, a... A hornear esto. Oye, ¿me chingaste mi pinche vidrio, cabrón? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Agarraste mi vidrio o qué pedo? ¿Vidrio? Sí, amigo. Yo traigo arena, güey, la que estoy cocinando, pero puta. Se desaparecieron ustedes el... ¿Cómo se llama? El pinche... El carbón, güey. Verga, entonces no sé dónde lo dejé, güey. Ya, pinches. Lo desaparecieron bien densamente. Ay, cabrón. Verga, güey, es que aventé mi pinche vidrio de no sé dónde, güey. ¡No! Vamos a decirlo. Va a morir el tío, va a morir el tío. Me caí en esa madre. Güey, pero acá estaban los hornos, güey. Aquí, pinches. No, pero los hornos están acá abajo, güey. Sí, güey, pero no hay mucho. Son seis hornos, güey. No, no, no. Me refiero que no hay carbón, o sea, güey. Si hay un chingo de hornos, güey. Sí, ya salió el tío, tío, todo. ¿Para qué chingos hay carbón? Ahora resulta. Ah, cabrón. ¿Qué pedo? Sabes que eres tú, tío. ¿Por qué le cerraste, güey? ¿Qué pedo? ¿Por ahí subíamos? ¿Qué pedo? ¿Qué chingados, güey? No mames. ¿Quién le valió verga? Verga. ¿Le valió verga, güey? No mames. ¿Qué pedo? ¿Quién subía bien verga, güey? Sí, te valió verga, pinche Crosler. ¿Y cómo les gusta venir a destruirme mi pinche recinto, güey? De descanso. Sí, es gatada. Gente, yo tengo acá mi escalera de la... Uy, ¿qué pedo? ¿Quién bajó tanto el techo, güey? Cros, güey, Cros. ¿Qué pedo? ¿Te pasaste de verga? ¿Por qué bajaste? Te dije, güey, que por eso lo estaba haciendo, o sea, lo estaba haciendo como que a desnivel y tú, oh, güey, este, pinches, ponlo al nivel de todos, güey. Al nivel de todos. Y pues por eso lo bajé, güey. Me siento en Baticueva, güey, cabrón. Pues no, pues súbelo. Pues baja. No, ya. Ya estoy poniendo el cristal a chingar a su madre, güey. Sí, está más cabrón poniendo el cristal, güey. No, no, espérate, 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 güey. Este, mejor bajemos el nivel de aquí, güey, más fácil. Verga, neta, neta, qué pinches mierda. Así está bien, así está bien con que se deshagüe esta parte, güey. Ah, ya, 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 güey. Alguien me chingó. Si no bajamos el nivel más, güey. Sí, creo que sí va a haber que bajar el nivel, ¿ah? No sé dónde, vergas, dejé mi vidrio, güey. Dale mierda a la vida, güey. Vamos a pincar. ¿Qué pedo con este agujero que dejaron aquí? ¿Quieres que te ponga vidrio? Sí, porfa, güey, en este. ¿Pero quieres paneles o quieres este...? No, no, en los que traes, güey, esos normales. Son paneles, güey. Sí, paneles. Neta, mira qué chingos estoy dejando aquí. Ahí está. Ahí. Bien sexual, güey. Para que me puedas espiar cuando estoy en la cama. Aquí voy a poner mi cartón. Mira, sí, ándale, así poquito, güey. Muchas pendejadas. Más que suficiente. Ok. Pues ahí va quedando ya, ahí va quedando, ahí va agarrando sabor la cosa, güey. La neta. Nos vamos poniendo muy sexys, a ver. No más que, no más que no sé qué chingados, güey. Siento que algo me falta, me siento incompleto, güey. Oye, Carlos, creo que vas a tener que cambiar de lugar tus... No, ni merga. ¿Qué, güey? ¿Por qué? Porque estorban. ¿Cuál, cuál, cuál estorba? Tener que ser aquí, banda. Es que estoy poniendo unos... No, culero, no, no mames, creo ser. Los dejé bien bonitos, güey. Oigan, fueron, agarraron iron, un chingo de iron. Pues depende, ¿cuánto iron necesitas? No, 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 o sea, yo pregunto nada más. Traigo 28. Para hacer una espada o algo así. Ah, sí, 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 sí. Ah, no, yo no tengo espada, güey. Yo solo tengo 5, güey. Ah, mierga, güey. Aquí vamos a tener que pagar. ¿Qué chingados? Es que un pendejo se gastó todo el iron, güey. No, yo lo tengo, güey, pero lo tengo oculto. Haciendo armaduras para todo el pueblo, ya. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues el oscuro. El pinche coserín. Ahí está. ¿Quién habrá sido, güey, el pinche denso que lo hizo? Que me llevo todas mis chingaderas. A ver, devolvame. Me hace falta ir para unirlo. Oh, no. Palita, sí, ya. Es que hay algo mal. Polinesh, macho. Polinesh. Esto, 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 esto. Ah, ya. Hay escaleras por todos lados, güey. Sí, güey, neta. Es que es un desmadre, güey. Es un pinche laberinto, como lo quieras, ¿ves? Como te sobraron puertas, güey, pues dicen... ¡Jajaja! Al huevo. Sí, 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 sí. Me dije que son más chal, la cagué, güey. Y te lo volví a poner. Y ando teletransportando todo acá arriba, güey. Ya para dejar ahí abajo vacío. Va a ser como el cuarto de herramientas. A ver, ahí está. No me llevo esto. Ah, no mames. Mi Diego me deprime. Voy a llevarme esto. Esto, eso. Ahí está. Ahí está. Ya todo. Ya eso. Son tiliches lo que quedó. Y... Ya transportamos. A ver. ¿Qué más falta? ¿Qué más falten? ¿Qué más vemos por aquí? ¿Puedo hacer un camino aquí para allá? Y... Pendejos, llevamos media hora, güey. No está. Ah, pinche écaro. Siempre cortan de inspiración, güey. Neta que sí. Estamos acá. O sea, es que si no les aviso nos seguimos, cabrones. Oye, Krauser. No mames. Está bien culero ese pedo. Les valió riata, güey. ¿Esto? Sí, güey. ¿Pero qué es para subir acá? Bueno, pues quítalo. La verdad sí está muy culero. Sí, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Está bien mierda, güey. La neta. Hay un creeper. ¡No! Dejen, me mató a creeper. De hecho, te apaste mis pinches. Güey, ¿por qué hay un creeper en las vacas, güey? Ya lo vieron. Pendejo. Verga. Un creeper viene a mi casa. Un creeper viene a mi casa. Ah, yo me voy a ocultar, güey. Chinguena su madre. Ya ven, gente. Esto es culpa de ustedes. Porque ustedes dijeron, no, que quiten esos... ¡Un creeper en la casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, madre! ¡Ah! ¿Qué haces en la casa, güey? ¡Qué chingados! Sácalo de mi cuarto, Icarus. Sácalo de mi cuarto. Verga, güey. Ya sé dónde voy. Lo voy a quebrar, güey. Verga. ¿Cómo me voy a subir hasta allá? No lo vayas a reventar en mi cuarto, pinche oscuro. Vamos a cerrar. Hijo de tu chingada, madre. Güey, no puede hacer nada más. Lo quise tirar, güey. Oye, ¿pero ya vieron que hay un creeper en las vacas? Verga, yo lo mato. Yo lo mato, güey. No, tío. Tranquilo. A ver, Icarus. Vamos a... Yo no puedo ir. Ay, gracias al cielo, güey. A ver. Vamos a ver antes de que acabe el pinche capítulo. Antes de que acabe el capítulo. Dinero, dinero, dinero. No. Está bien, güey. Quería matar vacas, güey. Pendejo. ¿Y el corral qué, güey? Van a salir, van a salir. Ah, pasa nada, güey. Espérate. Oye, bueno, pues ya. Vamos a despedir. Rápido. Espérate, güey, pues de las vacas. No, ya está, güey. Vamos a puleros. Yo acá estoy un pinche encerrado. Están mezclando los pollos y las vacas. No, mames. La nueva generación pollo vaca van a ser, güey. Ya quedó chido, güey. Sobres. Sobres, va, va. Chido. Hay que arreglar este pedo.